La noche cubana La Roma de enormes plazas y los pasos de Tiberio Únelo todo extranjero y todavía te falta Si es que conocer tú quieres Lo de una noche cubana Limpia tus ojos del mundo Borra de tu mente todo Sácate el corazón Para que respire el aire que viene del malecón A regarse sobre el prado Descúbrate presuroso frente al morro de mi habana Allá en la punta Pequeña Negándose a ser esclava Está la bandera única Mi gran bandera cubana Y si comienzas allí a disfrutar de mi habana Yo te aseguro extranjero Que aunque pasaran mil años No podrías olvidar nunca Esta Mi noche cubana Si miras por cualquier calle de la estrecha habana vieja Te encontrarás a Cecilia en una mujer cualquiera Carne prieta que amasada con azúcar y canela Camina al son de la música que Gonzalo le escribiera ¿Y sabes, amigo mío? ¿Qué es aquello que hay asomado? Es una iglesia Pequeña Que huele a mantos e incienso Es Nuestra iglesia del ángel Empinada en una loma Ven extranjero amigo Y tomándome del brazo Caminemos por las calles donde hay piedras y hay asfalto Las piedras de muchos años son de otros tiempos pasados El asfalto que aquí vemos es de los tiempos de ahora Pasado y presente juntos Unidos en fuerte abrazo Ven caminando extranjero Para que veas de frente El Capitolio encumbrado ¿Sabes? Aquí muy cerca Sobre un pedestal de mármol está Martí Nuestro adalid visionario Sí, Martí El apóstol Aquel de mirada tierna y una patria en su regazo Está en el parque central Con el índice apuntando hacia un renacer precioso Hacia un futuro soñado Ven conmigo hacia allá afuera Tomando por ancha avenida Vayamos al cacahual Es este balcón abierto Que sobre palmas y asoma El lugar donde Maceo se abrazó una mañana A la muerte que sus glorias Confiero ademán cobraba Verdad que es linda mi Habana Mirándola desde aquí Brillan y brillan sus luces Invitando las miradas Y si vamos por allá Por aquel extremo opuesto Conocerás extranjero Las playas de Marianao Has cruzado ya conmigo Por la elegante avenida de señoriales casonas Orgullo de nuestros días Quinta avenida graciosa Con sus jardines sembrados de pinitos y amapolas Puedes tocarla si quieres No son pintadas por un pintor genial Nacen de nuestra tierra Como rojo manantial ¿Qué es aquello entre un metal? ¿Aquello que haya rebrilla? Son los kioscos de la playa Donde el ron y la guaracha Han concertado una cita Gargantas roncas de risa Se besan con las guitarras Maracas de guira seca Porfían con los bongoes Mientras que una mano negra Hace sonar la marimba Que sobre la noche resumba Son mi extranjero amigo Los acordes de la rumba ¿Que quién canta por aquí? ¿Que quién un pregón entona? No te asombres extranjero Eso que a música suena es El pregón del maní Cielo azul Como no hay dos Mar bravo que a playas llega Batas blancas de almidón Con su sabor de canela Carcajadas de maracas Con gemir de mil guitarras Cueros recalentados Sin constante repicar Ron que enardece sentidos Luces multicolores Palmas que se cimbrean Como queriendo bailar Brazos cubanos amigos Que no cesan de abrazar Y el calor Ese calor que no nace de la tierra Que se advierte donde quiera Lo mismo en pecho de hombre Que en los ojos de una hembra Esa es mi Habana extranjero En una noche cubana ¿Por qué me miras así? ¿Por qué dudas lo que digo? Tienes razón extranjero Esa fue Noche cubana Desde hace ya largos años No hay aire en el malecón Que se riegue sobre el prado Ya las piedras de las calles Se simbran en el silencio Viendo a Martí en el parque Llorando la desventura De ver su patria querida Y a su pueblo desgarrado El bronce de las campanas No suena como sonara A la iglesia de la loma Sus puertas se le han cerrado Ya no hay luces en las calles Con colores de alegría Ya no hay batas de almidón Por las calles de mi Habana Hoy llora y vuelve a llorar Aquel pueblo que reía Hoy las estrellas no salen Para mi noche cubana Garras rojas de otras tierras Se entierran sobre mi Habana Y a la bandera más linda Aquella que allá en la punta Se niega a seguir esclava Le han clavado con gran saña Una osa y un martillo Traídos de tierra extraña Por eso es Estranjero amigo Que no ríen las maracas Por eso en silencio triste Se han sumido mis guitarras Por eso los cueros fríos No quieren repicatear Por eso las amapolas Se abochornan del color Y del pregonero amigo No escucha su pregonar Es que la Habana está triste En su triste agonizar Pero sabes una cosa amigo Que te empeñas en saber Que es una noche cubana En esta tierra nacieron Martí, Agramonte, Maseo Y mil hombres que murieron Por darnos la patria libre Y hoy, ahora mismo Otros hombres que en valor Casi lo igualan Están luchando en las lomas En las calles En las plazas Para legarnos de nuevo El orgullo de una noche De aquella noche Cubana El orgullo de una noche El orgullo de una noche